buenas que tal estáis amigachos de falavu 76 hoy os traigo un vídeo donde vamos a ver ya por fin a la vendedora legendaria vale que se encuentra justamente aquí en la estación de ver que el springs vale aquí está está activa desde el día 16 de mayo y para comprar pues ya sabemos que tenemos que antes haber pasado por el intercambio legendario por esta máquina haber cambiado nuestras piezas legendarias por vales legendarios y una vez que tenemos los vales legendarios pues ya podemos visitar a esta vendedora legendaria vemos aquí está en esta tienda esta nueva estación y sin más dilación directamente pues vamos a comerciar con él básicamente vamos a poner y ahora me gusta esto como un poquillo bugueado pero vamos básicamente vamos a comprarle lo más caro que tiene que ahora mismo son armas a distancia legendarias y armas cuerpo a cuerpo legendarias vale y también tendríamos armadura legendaria por 30 y armadura legendaria por 60 que esto sería de los más pollo vale entonces vamos a empezar a ver qué nos va a dar si compramos armadura cuerpo a cuerpo legendaria vale no ha dado una llave grifa tío causa más daño cuando menor sea tu resistencia al daño más 50 por ciento de daño extremidades y recibe un 15 por ciento menos de daño bloquear venga ya hombre hemos tenido mala suerte en el primer en la primera compra vamos a para segunda vale una almadena vale el daño que inflige el objetivo se reduce un 20 por ciento durante tres segundos 40 por ciento más de velocidad al golpear recibe 40 por ciento menos de daño realizar un ataque potente bueno algo mejor suerte vamos a por la tercera vale un tridente vampiro le genera un poco la salud al golpear al enemigo 40 por ciento más de velocidad al golpear y más una resistencia bueno 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 me quedan no sé si ya por un arma a distancia ya voy a gastarme 200 en arma distancia legendaria vamos a por ello vale mutante subfusil daño aumentado en 10 por ciento si sufre una mutación los disparos críticos al va causa un más 50 por ciento de daño y más 250 resistencia al daño mientras recargas bueno ya se me está acabando el crédito migachos vamos a ver a la distancia legendaria y verdugo alma gamma 50 por ciento más de daño cuando la salud del objetivo esté por debajo un 40 por ciento 50 por ciento más de daño a extremidades y más uno de agilidad que me cae 67 pues mira podría ir a por una armadura legendaria directamente no estoy teniendo muy buena suerte me he gastado todos los vales y a ver si aquí corazón de robot la salud se regenera lentamente cuando no está luchando más uno de agilidad y reduce el daño porque eras en un 50 por ciento bueno 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 me he gastado 500 bonus 500 me he gastado 500 500 vales y tampoco es que me haya servido para mucho no ha sido mi mejor compra realmente pero bueno voy a vender directamente la llave grifa está caso más daño cuando esta me ha costado 100 y ahora me la puedo volver a la vendo por 40 vale bueno bueno lo vamos a dejar así porque ya iré a por ya venderé digamos armamento legendario con menos estrellas y volveré a intentar suerte a ver si me sale algo mejor recordar amigos donde se encuentra la estación de berkeley spring vale justamente aquí y a partir del día 16 ya podéis realizar vuestras compras legendarias nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego